Esto se llama el Correón del Pescado, por ahí te dice ¡Un, dos, tres! Adelante, uno, adelante Aquí siete reportando Todo marcha el ciento diez Ya brinco todo a su encargo Usted sígale tranquilo Y aquí todo está en mis manos Una nueve muy bonita Se bajaba por la espalda Y en una rampebecita Por la línea se paseaba Y allá por la libertad Y el polvo se le miraba Todo marcha el ciento diez Todo el tiempo reportaba Y el uno le contestaba Hoy va a ser la desvelada Prepárenla de bucanas Y también de la lavada Era un especialista En asuntos delicados Todos ya lo conocían Y le apodaban el pescado Como a nadie le temía Dos hoteles Los hoteles habían calado De Jalisco a la frontera De muy poquedad llegaba Se merece este corrido Se aventó varias hazañas Y allá por la madrugada Ya lo extrañan camaradas Todo marcha el ciento diez Todo el tiempo reportaba Y el uno le contestaba Hoy va a ser la desvelada Prepárenla de bucanas Y también de la lavada Ahí quedamos, hombre El color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!